La playa en Tailandia que hizo famosa Leonardo DiCaprio cierra a sus costas al público Mayabai, en Tailandia, un destino que se hizo famoso gracias a la película The Beach, La playa, protagonizada por Leonardo DiCaprio. . Son las 9 am de una mañana de mayo en Mayabai, en Tailandia, un destino que se hizo famoso gracias a la película The Beach, La playa, protagonizada por Leonardo DiCaprio. . Pero en lugar de las costas prístinas y solitarias que se ven en la película dirigida por Danny Boyle, la escena es mucho más caótica. Turistas tomándose selfies se alinean en la arena, repleta de lanchas de motor. . El número de visitantes se multiplica cada minuto mientras las lanchas salen y entran de la bahía, dejando más cuerpos que quieren broncearse y hacer norkel. . Pero desde el 1 de junio, uno de los sitios más populares de Tailandia cerró sus costas a los visitantes. . Mayabai, en el Parque Nacional Atno Parat Taramuco o Fifi, cerrará del 1 de junio al 30 de septiembre de 2018, por órdenes del Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, como parte de un programa de rejuvenecimiento de cuatro meses. . . De acuerdo con un comunicado de la Autoridad de Turismo de Tailandia, las lanchas no tendrán permitido entrar a la bahía frente a la playa o anclarse en la bahía de los Amá, ambas partes de la pequeña isla Kofi-Phile. . Los viajeros sí podrán ver la bahía desde los dos acantilados que forman una entrada natural a la laguna, pero bajo estricta supervisión de las autoridades. . . . .